Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los saludo y las saludo con muchísimo cariño. Gracias por estar aquí en otro nuevo video. Bueno, pues el día de hoy, miren, les traigo un bloccito de limpieza. Ya hacía mucha falta porque pues ya no les había subido video de limpieza. Y pues aprovechando que el día de hoy me voy a poner a limpiar mi cocina. Está bastante sucia, bastante regada. Entonces, pues quiero ponerme a limpiarla y también quiero hacer unos cambios. Ya saben que los cambios siempre son buenos. Y ya desde hace mucho tiempo que yo he querido hacer este cambio. He querido pasar el refrigerador para esta parte donde tengo este mueblecito. Y este mueblecito pasarlo allá donde está el refrigerador, abajo de las escaleras. He tenido muchas ganas de hacer ese cambio. Y el otro día platicando con mi esposo le dije, ¿Cómo se vería el mueblecito este si lo pasara para allá? Y me dice, pues si tú tienes ganas, inténtalo, hazlo, que es lo peor que pudiera pasar. Y pues sí, amigas, voy a intentar pasar el refrigerador para acá. No pasa nada, igual vamos a probar unos días. Si no me gusta, pues ya lo regresamos a su lugar. Pero si me gusta, pues qué bueno. Así que bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo video. Vamos a comenzar con una súper limpieza aquí en la cocina, más unos cambios hermosos. Así que pues quédense hasta el final de este video que a ver qué nos depara este día. Y bueno, antes de continuar, les quiero decir que cómo me encantan estos videos de limpieza, de motivación, de cambios. De verdad que me encanta compartirles todo esto, porque yo sé que también a lo mejor a ustedes les motiva, que ustedes se animan a hacer cambios en su casa, a probar nuevas cosas, a darle un nuevo lugarcito a las cosas. Que de verdad que eso ayuda mucho. Un cambio siempre es para bien y nos hace sentir mejor. Así que anímense, amigas, ustedes donde quieran hacer un cambio en su casa, háganlo, muevan su cama de lugar, sus muebles, sus roperos, lo que tengan ustedes, amigas. Así que bueno, vamos a comenzar. Ahora sí les voy a mostrar un poquito de cómo se encuentra mi cocina. Está bien regada, la verdad, no he lavado mis trastes. Ahorita terminamos de desayunar y luego, luego ya me voy a poner a hacer qué hacer. Por eso ando en estas fachas, porque pues hoy toca limpieza. Así que pues vamos a terminar con toda la limpieza el día de hoy. Les voy a mostrar un poquito de cómo está mi cocina. No más, no se me vayan a espantar. Miren, así se encuentra mi cocina. Aquí tenemos el mueblecito portagarrafón, que es donde quiero poner el refrigerador. Por ahí en la tarja tengo un poquito de verdura que me puse a lavar desde anoche, pero ya no la acomodé. Precisamente por este cambio que quiero hacer, entonces voy a sacar todo del refrigerador y darle una limpiadita y pues ya llenarlo. Así que miren, así se encuentra. Ahora tengo trastes sucios, aquí en la mesa igual tengo trastes sucios, algunas frutas, algunas verduras, pero ahorita ponemos orden. Primero quiero pasar el refrigerador para esta parte y después continuamos con el resto. ¡Gracias! 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 Como ya vieron mis hermosas, me puse a sacar todo del refrigerador para que esté más liviano, porque si no con todo adentro sí está más pesado para moverlo. Que igual tiene llantitas por la parte de atrás, entonces nada más es cosa de sacarlo de este lugarcito donde está puesto, para inclinarlo un poco hacia atrás y así poderlo arrastrar con más facilidad. Y también esta es una de las razones por la cual quería yo hacer este cambio, porque cada vez que lavo mi refrigerador a profundidad me cuesta mucho desconectarlo. Lo tengo que jalar hacia adelante para yo poderme meter hacia la parte de atrás y desconectarlo, porque atrás tiene el enchufe. Y también les cuento que queremos poner nuevamente las puertitas en las escaleras, porque como ya vieron ustedes nos causa muchísimo ruido visual todo lo que tenemos ahí abajo, ya que ahí abajo tiene mi esposo su herramienta. Y también ponemos por ahí los triciclos de dial-in, botes de pintura, ahí es como que nuestra pequeña bodeguita y sí se ve bastante ruido visual. Miren, ahorita así es como quedó el refrigerador de esta parte. Me gusta cómo se ve, se ve bien y nos libra súper bien la puerta que da hacia la lavandería, también la puertita del despensero y las puertitas de la cocina. Se abren súper bien, o sea, no nos impide nada el refrigerador, nada más que tengo mis dudas porque sí nos abarca más espacio que el mueblecito, tanto para enfrente como de lo alto, pero de ahí en fuera siento que se ve bien. Ya ahorita con la cocina toda escombradita y todo en su lugar se va a ver más bonito. Bueno, miren, ahorita lo que voy a hacer es pasar este mueblecito portagarrafón a este espacio donde estaba el refrigerador, que es aquí abajo de las escaleras, miren, aquí abajo de las escaleras le acondicionaron un espacio precisamente para el refrigerador, pero ahora yo quiero poner ahí este mueblecito para ver si hay la posibilidad de poner una repisa en esta parte, para poner ahí mi otra freidora de aire, mi tostador y también mi selladora al vacío. Y ya aquí abajo el mueblecito portagarrafón, como que ahí dejar más mis electrodomésticos y mi pequeña zona del café. Lo bueno es que ahí, miren, tenemos un enchufe, entonces de ahí vamos a poder conectar todo eso. También si es que nos gusta este espacio, más adelante quiero pintar estas divisiones de triplight de color blanco para que se vea más bonito e ir acondicionando este espacio más bonito para que se quede como mi zona del café y para poner mis electrodomésticos. Pero vamos que voy a poner el mueblecito aquí. Miren, así es como se ve este mueblecito en esta parte, ya con la repisa que les comento que quiero poner en la parte de ahí arriba siento que se va a ver muchísimo mejor, a lo mejor una lamparita que le podamos poner ahí en el techito que nos alumbre todo esto siento que va a mejorar más el espacio, también ya que pintemos esto de blanco ya se va a ver más bonito este lugarcito entonces siento que sí se ve bonito, el mueble cabe perfectamente y de alto pues también está súper bien porque te puedes poner ahí a prepararte tu cafecito como la zona del café así que pues ahí lo vamos a dejar y ahora sí vamos a arreglar todo para ya mostrarles todo bien arregladito y pues sí, como les platicaba queremos poner nuevamente las puertitas ahí abajo de las escaleras ya que no me gusta mucho ese espacio, me trae mucho ruido visual ya que se encuentra aquí pegadito a la cocina y pues ahí ese espacio como les platico lo agarramos de bodega porque igual no tenemos otro lugar donde poner todas esas cosas ahí en ese espacio ponemos que herramienta de mi esposo, que los triciclos de Dailin, que las cosas navideñas y ahorita ya tenemos un poquito de más desastre porque como les platicaba en el en vivo todavía tenemos dos piezas de porcelanato del que le pusimos a este piso y también una pieza grande de porcelanato del que le pusimos a la barra y eso lo teníamos guardado en la casa del vecino pero ahorita ya como están remodelando su casa ya nos lo entregó y pues terminamos poniéndolo ahí entonces ya se imaginarán todo el desastre que se me ve ahí abajo y no me gusta así sin puertas así que le dije a mi esposo que nuevamente le vuelvamos a colocar las puertas ah lo bueno es que todavía tenemos las puertitas que antes antes teníamos puestas ya se acordarán ustedes esas puertitas todavía también las teníamos guardadas allá con el vecino nada más que son de color café y nosotros las queremos pintar de color blanco para ponérselas a ese espacio de las escaleras para que haga juego más bonito aquí con la casa pero pues también ahorita no lo hemos hecho eso de poner las puertitas porque ahorita no ha parado de llover, todos los días está lloviendo y nosotros necesitamos de un buen calorcito para que se sequen las puertas al pintarlas así mi esposo si hiciera calorcito, mi esposo se saca las puertas, las pinta con el compresor y pues ahí se secan al aire libre pero si necesitan unos dos días de estar afuera para que se seque la pintura y pues con las lluvias nomás no se puede porque se estropea la pintura no se secan las puertas y pues todo un caos así que pues ahorita nos estamos esperando a que se paren las lluvias para poder pintar esas puertitas y ponerlas nuevamente en donde estaban anteriormente tapándonos todo ese desastre y agarrar ese espacio como bodeguita que de la pintura que un cuarto limpieza así que a y bueno miren mi refrigerador así quedó miren ya bien limpiecito le di una súper limpieza con agüita de cloro para desinfectarlo y quitarle todos los restecitos de comida y pues así es como ya quedó miren súper limpiecito ahorita lo tengo abierto para que se orie se ventile y también para que se seque bueno pues mientras de que aquí lo estuve ya dejando que se seque me puse a recoger todos los trastes sucios que tenía yo por aquí por aquí por la estufa aquí en el fregadero no los lavé miren ahí nada más los voy a poner allá atrás en el lavadero ahorita yo creo que ya los voy a lavar para que ya no haga yo más tiradero aquí y pues quise escombrar esta partecita para ya comenzar a guardar todas las cosas que van en el refrigerador miren que son estas para que no se me vayan a echar a perder también les cuento que ahora que fuimos a surtir la despensa al zorro abarrotero me traje quesos y embutidos ahí también los encuentra uno a muy buen precio me traje esta bola de queso oaxaca porque nosotros somos muy amantes del queso y también nos gustan mucho las quesadillas con tortilla de harina o que taquitos dorados o que un sándwich con queso y me traje de una vez esta bola de queso pero si está algo grande peso cerca creo que de dos kilos entonces lo que voy a hacer es partirla en dos para así tenerla dividida y la mitad de queso meterla al congelador y la otra mitad pues dejarla en la parte de abajo del refrigerador para estarla consumiendo en estos días y así me dure más tiempo en buen estado miren también compré una rueda de queso panela ya le agarramos un pedacito pero la mitad la voy a guardar también en el congelador y la otra mitad pues ya la voy a poner en la parte de abajo para estarla consumiendo en estos días y esto es algo que ya había dejado de hacer desde hace algún tiempo ya recordarán que hace tiempo compraba cada quincena jamón salchicha quesos para tener ya ahí en mi refrigerador y ya desde hace tiempo que no me organizaba de esta manera pero de verdad que a veces me sale más caro estar comprando en la tiendita de aquí cerca que un poquito de jamón que un poquito de salchicha que queso me sale más caro salir a comprar así en mi día a día que ya tener todas estas cosas en el refrigerador es que también les cuento que ahora mi esposo se está llevando diario diario un pequeño lunch como una torta un sándwich una sincronizada porque como saben ustedes yo aquí le doy su desayuno bien tempranito como eso de las 5 de la mañana él ya está tomando cafecito ya está se acostumbró y pues ya luego como a las 10 11 de la mañana ya tiene hambre en su trabajo y les dan permiso de que se echen un lunch a esa hora entonces ya le pongo que una torta que un sándwich que una sincronizada que frutita picada que yogur con granola cositas así para que le atajen el hambre antes de que entren al comedor que el comedor se los dan a la una de la tarde y miren bendito dios que tengo esta selladora al vacío que nuestros amigos de ramjoy me voltearon a ver para mandármela la verdad me ha encantado es un artículo maravilloso que te ayuda a mantener tus alimentos frescos por más tiempo y con el mismo sabor miren pues ya ahorita que compré bastante queso bastante jamón bastante salchichas los voy a dividir en dos partes para como les digo la mitad meterlos al congelador y sacarlos la próxima semana y la otra mitad estarlos consumiendo en esta semana y así ya nada más agarrar para las comidas para el lunch para un antojito tengo antojo de hacer unas banderillas de salchicha igual no es como de que esto comamos diario pero pues si hace falta tener esto en el refrigerador por ejemplo el queso que para el espagueti con queso o también para unas picaditas para unas gorditas también miren les quiero mostrar que ya desde hace algún tiempo me compré esta quesera de tupperware está súper práctica porque miren su domo con el que tapas el queso viene como con unos pequeños orificios que permite que le entre el aire del refrigerador pero que tampoco se resequen las cosas o algo así está muy práctica la verdad yo no la he estrenado ya tiene mucho tiempo que la tengo y apenas es la primera vez que la voy a utilizar y pues miren ahí se meten los quesos los jamones y ya quedan resguardados del frío del refrigerador Gracias. 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 Y ya con el refrigerador bien limpiecito me puse a organizar toda la fruta y toda la verdura ya les comentaba yo desde el día de ayer que me puse a lavar toda mi verdura en la noche y ahí la dejé escurriendo entonces ya nada más se trataba de organizarla también me puse a picar un poquito de sandía que tenía yo por ahí para ya dejarla lista ya nada más para comer. Y luego esto de los trastes amigas que nunca para siempre hay trastes sucios desayunas come cenas y salen trastes y trastes y más trastes esto es un cuento de nunca acabar y más yo que me la llevé bien relajada este fin de semana pues ya saben ustedes que el día sábado fue mi cumpleaños así que como que no me exigí tanto en el que hacer ya ven que les pude hacer un en vivo de dos horas y por ahí estuve platicando con ustedes terminando el en vivo si me puse a hacer mi comida. Pero ya no hice como que mucho que hacer ya ni lavé los trastes de la comida nosotros comimos mi esposo llegó nos acostamos a ver una película no la pasamos bien relajados ese día no salimos a ningún lado aquí estuvimos en casa pero yo igual ya no me puse a hacer que hacer. Y ayer que fue domingo igual nada más hice lo básico lavé poquitos trastes en la mañana pero ya en la tarde ya no los lavé entonces a eso se debe este trastero que ven por aquí que igual aunque no los dejes juntar muchos de por sí siempre se juntan trastes. Que el sartén que agarras que para el huevito que para los frijoles que la cacerola de la sopita que el colador que el vaso de la licuadora que toppers que no 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 amigas salen uno una de trastes de verdad yo creo que siempre siempre tenemos trastes sucios. Entonces necesita yo creo que uno estarlos lavando a cada rato y estar ahí como que postrada al fregadero para que no se te junten y pues no también no es la de ahí amigas yo si me la llevé bien relajada. Pero pues ahorita miren ya me saqué todos para el lavadero de verdad amigas que esto de tener el lavadero bien grande me gusta muchísimo porque te acomoda súper bien yo estoy encantada con mi nueva lavandería con el nuevo espacio que adaptamos aquí con este lavadero grande porque de verdad que se me facilita muchísimo lavar la ropa ya vieron ustedes cómo es que ahora me acomodo lavando mi ropa ahí súper bien y también los trastes amigas vean aquí facilito que te vas lavando los trastes. Los vas tallando los vas poniendo de un lado o los vas enjuagando al mismo tiempo está bastante amplio el espacio para estar aquí haciendo tus actividades de lavar trastes o de lavar ropa y luego mi Day que ya saben ustedes que es mi fiel compañerita que me acompaña en todos mis quehaceres en todas mis actividades pues aquí andaba junto de mí haciendo burbujas de jabón le compramos una pistolita y también el líquido para burbujas y ella anda ahí echándome burbujas ahí en los trastes. Y yo con mi música que no me puede faltar amigas si algún día me visita alguna de ustedes sabrán que cuando yo me pongo a hacer que hacer me pongo la música a todo volumen a mí me encanta escuchar música como que me alegra mis días y no me siento tan solita. Ya con música cambia la cosa me activo y pues aquí yo miren pongo que la barra de sonido me pongo la música a todo lo que da lástima que no puedo compartirles los vídeos con el audio original sino también se ponían a escuchar ustedes unas buenas rolitas conmigo porque yo de verdad la música es la que me activa. Yo me pongo la música a todo volumen y ya no hay quien me pare en el quehacer hasta que yo lo termino. También me habían estado preguntando en el en vivo que si Dailin no iba a entrar al kinder de una vez y creo que ya ni les pude responder. Pues no amigas la voy a meter hasta el próximo año decidimos su papá y yo que la íbamos a meter nada más a segundo y tercero de kinder. Así que este año no va a entrar al kinder será hasta el próximo año y yo sé que a lo mejor muchas de ustedes me van a decir que está mal que la hubiéramos metido desde este año desde este primer año para que cursara los tres años de preescolar. Pero yo sé que mi niña es muy inteligente y con dos años bastará. Ella aprende mucho y aquí en casa también le enseño yo los colores, los números y pues muchas actividades que también hacemos juntas que a veces pues no les muestro a ustedes. Pero aunque no lo crean si le dedico su buen tiempo a Dailin en las tardes, en las mañanas nos ponemos a jugar, platico con ella, le enseño, contamos los números, jugamos, le digo los colores. Ella es una niña súper inteligente que ya se sabe todos los colores, ya se sabe también algunos números o bueno la mayoría de los números como del 1 al 20. Entonces yo siento que es buen avance para ella y yo sé que con dos años que curse el preescolar va a ser más que suficiente. E igual para que nosotros la disfrutemos todo este, todos estos meses que faltan para que ella entre a la escuela. Pues es nuestra única pequeña y pues ya entrando al preescolar ya se va a ir directo después a la primaria, luego a la secundaria, luego a la preparatoria. Y de ahí se pasa el tiempo volando. Así que pues nosotros decidimos que nada más iba a cursar segundo y tercer año de preescolar. Y pues yo creo que así le vamos a hacer, así que entrará hasta el próximo año. Aquí ya después de terminar de lavar los trastes ya los voy a enjuagar. Lo primero que enjuagué fue ese sartén de hierro fundido que vieron que me llevé. Y es que no recuerdo quién, amigas, pero alguna de ustedes me dio un consejo súper bueno que de verdad estoy eternamente agradecida por ese consejo. Me dijo que una vez que lavara mis sartenes de hierro me los llevara directo a la estufa, o sea a la lumbre, para que se les secara toda el agua y no les quedara nada de agua porque si no se oxidan. Y vaya que me ha servido mucho ese consejo. Mis sartenes están en muy buen estado y me gustan muchísimo porque al día de hoy ya se volvieron antiadherentes. Antes sí pegaban un poquito más la comida, como que si freías un huevo ahí se quedaba un poco pegado. Pero ahora ya no, amigas, porque primero los estuve utilizando con bastante aceite como para dorar papas o que como para dorar chiles rellenos. O sea, con abundante aceite, cosas que se hacen con abundante aceite. Y ya después, amigas, ya se vuelven antiadherentes y duran muchísimo y están en perfecto estado. Entonces mis sartenes me encantan y también no se me han hecho feos gracias a ese tip que me dieron de que por aquí lavándolos, como se quedan con agua, no dejarlos que se sequen así solitos, sino llevarlos a la estufa, prenderles un ratito nada más para que se les seque el agua y ya. Y así les hago, amigas, y no se me han hecho nada de feos. Así que pues miren, aquí ya ando enjuagando los trastes y es bien rapidito porque de un lado los voy enjuagando y del otro lado los voy poniendo a escurrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ya terminé de lavar todos mis trastes y eran bastantes, pero aquí en el lavadero rapidito, ya que tengo las dos llaves de agua, tanto agua fría como agua caliente. Entonces también vieron que fui tallando todos y después enjuagando todos. Y así miren, rapidito. Ya ahorita los tengo por aquí escurriéndose e igual se orean bien rápido porque nos entra mucha ventilación por esta parte. Así que ahorita rapidito se secan y ya paso a acomodarlos. Igual me habían preguntado que qué tal salía este jabón Bish, pues déjenles digo que sale buenísimo. Yo no he gastado mucho de esta botella, miren, todavía tengo la mitad. Y por allá tengo mi dispensador de jabón igual bien llenecito y hace bastante espuma, huele bien rico, limpia bien bonito los trastes o lo que tú quieras lavar con este jabón. Sale muy bueno la verdad. Así que bueno, vamos a dejar aquí que se oríen los trastes y ahorita los pasamos a acomodar. Pues miren, llegó la hora de hacer de comer. Ahí acomodando el refrigerador me di una idea de qué hacer de comer para el día de hoy. Y pues voy a cocinar unas calabacitas a la mexicana con cubitos de queso panela. Miren, como tengo bastantes calabazas, pues ya piqué unas por aquí. También piqué quesito panela y unos jitomates ya bastante maduros que tenía yo con un poquito de cebolla. Así que vamos a guisarlas. ¡Gracias! Y mientras de que está la comida, o sea las calabacitas, me voy a poner a limpiar aquí la barra, la encimera. Pues ya no tiene nada de desastre porque como vieron ustedes ya guardamos todo lo que va en el refrigerador. Y también ya lavé todos los trastes sucios. Entonces ese era todo el ruido visual, amigas. Los trastes sucios y las cosas que sacamos del refrigerador. Así que ahorita ya nada más falta darle una limpiadita a la barra, a la encimera, a la tarja y mi cocina queda limpia. Que igual ya me hace falta darle una limpieza bien extrema a mi cocina, a lo que es la campana, el microondas, los muebles de la cocina. Porque tienen bastante grasa, bastante cochambrito junto con tierra. Y sí me hace falta darle una muy buena limpieza, todo, todo. Pero yo creo que ya será mañana. Ya el día de hoy, miren, me conformo con que ya moví de lugar el refrigerador, que ya moví de lugar este mueblecito portagarrafón. Y que ya terminé con los trastes sucios. Entonces ya con todo en orden, mañana me pongo a limpiar mi cocina bien a profundidad. Que igual ya no creo que les grabe yo la limpieza de mi cocina. Porque ya les he grabado anteriormente cómo es que la limpio. Ya saben ustedes cómo limpio los muebles de mi cocina. Y también cómo organizo mis trastes. Así que ya no creo grabárselos. Ya me voy a ir de corrido con la limpieza. A ver si les grabo el acomodo de mi despensa. Porque igual mi despensa, no amigas, ni quiero mostrarles. Está hecho un caos. Ahora sí que estos meses no habían sido muy buenos. Y me había atrasado mucho con la limpieza, con el quehacer, con la organización. Pero ya estoy retomando todo nuevamente. Para nuevamente tener esa paz y tranquilidad en mi cabeza. En lo que sí me adelanté es en limpiar este mueblecito portagarrafón. Porque yo nada más lo puse ahí en el nuevo lugar donde va a ir. Pero sí tenía bastante polvo como pudieron ver. Las cositas que pongo ahí. Que es mi extractor de jugos, mi rallador de verduras y mi batidora. Ya también estaban llenísimos de polvo. Mis frascos, la cestita que pongo ahí. Así que me puse a quitarle todo, todo a este mueblecito. Para limpiarlo súper bien. Y ya colocarlo ahora sí en su nuevo lugarcito. También le di una trapeadita ahí a donde estaba puesto el refrigerador. Porque igual había polvito. Pero ahorita, miren, ya quedó limpiecito este lugarcito. ¡Gracias! 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 Por lo de mientras, así es como quedó este espacio. Ya más adelante, cuando ponga yo la repisa que les digo que quiero poner. Cuando pongamos las puertitas de las escaleras. Cuando pintemos ese espacio de blanco. Ya les estaré mostrando todos esos cambios. Van a ver que va a quedar bonito. Tengan fe en mí, amigas. Bueno, pues miren también esta cestita que compré en Temu. Ya ven que yo la utilizo para poner ahí mis frascos de mis frutos secos. Que cacahuates, que nueces, que almendras, que pasas. Bueno, pues ahorita ya no tengo nada de eso. Me voy a ir a surtir todo eso y rellenar mis frascos. Y también, miren, le quité la telita a esta canastita para lavarla. Y le voy a poner una latita de granos dorados de elote. Y también ya es momento de agregarle los cubitos de queso panela. Miren, así quedaron estas deliciosas calabacitas a la mexicana. Nosotros ya vamos a comer y vamos a acompañar con un huevito frito. ¡Gracias!